Si a ti te gusta bailar son macosas Dímelo Eh, son macosas Vení baila, mira que rico Eh, eh, eh Mira la que rica viene Eh, eh, eh Es el goza, goza Es el tumbadito rico Eh, eh Es el goza, goza Eh, eh Es el goza, goza Amunayaye, amunayaye Sama, samakusa Tanga, tanga, un gota tanga Es samakusa Mamacú, mamasa, matumacusa Mamacú, mamasa, matumacusa Venga gozale eso, macosa ¡Esa! ¡Esa! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Que este ritmo está bueno! ¿Qué tiene, qué tiene eso, macosa? ¿Qué tiene gozando eso, macosa? Yo no puedo parar de bailar este ritmo sabroso ¡Esa! ¡Nem, ven, ven! ¡Ven, ven, men la cintura! ¡Baila misma cosa a tu manera! ¡Esa! ¡Ulan tu hombre, status! ¡Esa! ¡Ulan tu hombre, status! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!